No me importa si creíste que has ganado por tu placer en algún lado Tu capricho era un brillo y pensaste que a su amor tú conseguiste No importa si destruirme, tú seguiste con tu juego Pero la dueña soy yo, aunque me niegue a escondidas Pero la dueña soy yo, la que dejó huella en su vida Que le entregó tanto amor, que mucho tiempo duró Hoy maldigo esos momentos, no mereció todo mi amor No te olvides, eres la amante, la que apaga los deseos De todo hombre en la calle, como gata en cualquier techo No te olvides, eres la amante, yo la dueña y tú el recuerdo No te olvides, eres la amante, la que apaga los deseos De todo hombre en la calle, como gata en cualquier techo No te olvides, eres la amante, yo la dueña y tú el recuerdo No te olvides, eres la amante, yo la dueña y tú el recuerdo Pero la dueña soy yo, aunque me niegue a escondidas Pero la dueña soy yo, la que dejó huella en su vida Que le entregó tanto amor, que mucho tiempo duró Hoy maldigo esos momentos, no mereció todo mi amor No te olvides, eres la amante, la que apaga los deseos De todo hombre en la calle, como gata en cualquier techo No te olvides, eres la amante, yo la dueña y tú el recuerdo No te olvides, eres la amante, la que apaga los deseos De todo hombre en la calle, como gata en cualquier techo No te olvides, eres la amante, yo la dueña y tú el recuerdo No te olvides, eres la amante Yo la dueña de sus risos Yo la dueña de sus risos Pero la dueña soy yo Bravo, muy bien, me gustan tu quiebra aquí, al final No, no, para Michael N.T.C. ¿La cantamos? A ver, la vamos a cantar Un tributo a la... A la noción local A la lechuga, un saludo para la lechuga Vuelvo a salirme otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste y me atrapaste Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Y no quería pedirte Bésame Yo luché Contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Me atrapaste y me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché Contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Besarte Yo luché Contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Ay 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 ¡Gracias!